Transmisión Hola que tal, muy buenas noches amigos y seguidores de Noticias Altillo Muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo En este momento me encuentro aquí desde la ampliación del Boulevard Otilio González Que continúa en construcción a la altura de la Colonia Colinas de Santiago También cerca de la Colonia Loma Linda Donde se registra la muerte de un motociclista Ahí ustedes pueden ver el cuerpo y la moto tirada Esta persona conducía una moto color roja de tipo cobrador Por este boulevard Es el boulevard Otilio González Pero todavía no está abierto a la circulación Ya que aún no terminan las obras Entonces pues este motociclista venía a gran velocidad Y pues no se percata de que estaban estos montones de tierra Por lo que pues al momento de venir desplazándose a toda velocidad Los utiliza como rampa Por lo que pues prácticamente vuela Y al momento de caer pues pierde la vida de esta persona Que hasta el momento pues no está identificada Ya está aquí en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado Tomando conocimiento de estos hechos Y pues están realizando el peritaje Para posteriormente pues poder llevarse el cuerpo Para realizar la necropsia de ley Y conocer las causas exactas de la muerte Este es el montículo de tierra Que brincó Lo utilizó como rampa No sé si no se percató No lo vio Ya que aquí pues todavía no hay luminarias Ya que es un boulevard que está inconcluso todavía Es la prolongación del boulevard Otilio González A la altura de la colonia Colinas de Santiago Fue donde se registra este lamentable accidente Donde pues perdió la vida esta persona Al salir volando Y al momento de caer al pavimento Pues lamentablemente perdió la vida Se ve un casco tirado Pero aparentemente pues no lo traía puesto Y esto pues originó que sufriera un fuerte golpe Y perdiera la vida de manera instantánea Aquí en el lugar se encuentra en tránsito municipal Así como Fiscalía Realizando las diligencias correspondientes Y ya posteriormente pues ordenarán el traslado del cuerpo Al H.U. Que es donde se están realizando las necropsias Para saber que fue exactamente lo que le quitó la vida Y pues ya Pues cuando terminen aquí las diligencias Podremos ver, saber Si esta persona traía alguna identificación Para poderles hacer llegar a ustedes El nombre de esta persona Que muere en este accidente aquí al oriente De la ciudad de Saltillo Y bueno, hasta la información que le tengo hasta el momento Recuerde estar al pendiente de nuestras transmisiones en vivo Y en nuestra página web www.tasaltillo.com.mx Donde encontrarán la información más relevante De lo que se hace en cuestión de policía acá En la región sureste del estado de Coahuila Que tengan ustedes una excelente noche Y yo los estaré viendo en la próxima transmisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video